Saludos amigos en América Latina, a todos los compatriotas en el mundo entero. Hago lo que es un llamado a las autoridades de la República del Ecuador, que esto aquí se pudo haber evitado. Este virus, coronavirus, COVID-19, de un comienzo, tomando las medidas severas que se están tomando actualmente. Pero también hago lo que es un llamado, como es posible, que eso ya lo dice la prensa nacional, no solamente las redes sociales, que se ha autorizado a los laboratorios privados para que puedan realizar las pruebas a las personas que crean que son sospechosas del COVID-19. Pero ya es un voz populi, el precio de un comienzo se decía que eran 200 dólares, después se dice que son 120 dólares. Entonces la pregunta es, ¿cómo los ecuatorianos, con la crisis que estamos viviendo, la pobreza, de dónde van a sacar lo que es el dinero para pagar esto? La respuesta sería entonces que el Estado ecuatoriano asuma esa responsabilidad. Y también hago lo que es un llamado a todos los compatriotas que sí, hay que asumir también la responsabilidad también, de estar en las casas, para evitar esta pandemia. Porque así lo dice la OMS, que es una realidad en el mundo entero. Gracias. 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 Gracias.